Elegí el libro de Mercedes porque cuando lo terminé de leer fue como que no fue, bueno, este tema punto y aparte de la idea como que me dio muchísimas ganas de seguir investigando y seguir leyendo y leer nuevas interpretaciones y lo que a mí me causó fue realmente un cambio radicalmente en mi vida porque con el libro de Mercedes yo siento que me terminé de formar o de autoproclamarme feminista y yo siento que cuando te autoproclamas feminista es realmente un cambio porque la realidad cambia totalmente y la manera que vos interpretas la realidad cambia y yo creo que eso lo que produce o lo que genera es que cambia tu forma de pensar, cambia tu manera de relacionarte cambia tu manera de hablar todo realmente se construye y se construye de otra manera entonces nada, o sea, a mí elegí el libro porque tiene ese significado como que realmente me cambió como persona, como mujer, como hija como persona de este mundo, o sea, y con ganas de querer cambiar y generar el impacto que a mí por lo menos me generó Mercedes con su libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!